El que aparece es Juan Carvajal, trabado por Covelli. Juan Manuel Covelli. Ahora se la robó Cubillo. Estaba mareando su marcador en su vera, insiste siempre Soto. El centro que viene para Covelli. La va a sacar en el fondo, no pudo, fue ya en el centro. La devolvieron sobre la última raya, no alcanzó a irse, insiste Covelli. Nuevo centro pasado. Los primeros inicios siempre para el fútbol chilenos son con historia. Se acerca a pedir mentes, el centro que viene profundo, le aguanta en el área a Covelli. Le va a pegar Covelli, gol. ¡Un gol! 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 Lo está esperando nada más el árbitro Para molestar al seguidor El gran simulador Si no le dolió, hombre Todos vimos como le mete usted ahí A la rodilla Patadón No se quiera le mete la rodilla Le mete toda la patada ahí A la carilla, con rodilla Pelota al área Ahí va la papa que van arriba Salta abajo el intentado Wanderer Se perdió la pelota no más Alejándose de la portería de Jatar Bueno, ya se le está dando No se preocupe Sin pulpa, está catigado el elenco a Turro Pelota al centro, comió el gol 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 De Wanderer Apareció Coveni Lanzamiento de esquina Aprovecha su estatus El argentino Y ahí, conectando Justo en el área No va a caer el golero Y la pelota se va al fondo de la red Apareció Coveni Anótenlo Apúntenlo Vineto 21 Con Manuel Coveni lo hizo Este Coveni había mostrado Sus dotes de cabeceador En partidos anteriores Ahora Solamente lo está ratificando Por esta vía se podría Llenar de plata acá en Chile No hay muy buenos cabeceadores acá Y cuando aparece uno La verdad es que Está un poco más tranquilo Gustavo Huerta El fútbol que intenta hacer Coveni A propósito Lo van arribando Sí señor Cayo Coveni Falta sobre el argentino Coveni Lo cantamos Lo anunciamos Apareció Coveni Solo Destapado Nada que hacer la defensa Y el argentino Que cobra por segunda vez Coveni lo hizo Anótenlo Apúntenlo Minuto 26 Coveni Jugando los dos Samba Federica uno Uno de los mejores La tranquilidad de Coveni Para resolver Porque cuando le cae la pelota Él comienza a mirar La posición del arquero Asegura primero El pano Obviamente el más cercano Pero hay un hombre Que lo viene a cruzar Único con el carturro Es el momento El otro lo marcó Anamena para Coveni O el soto La descarga Lo va a auxiliar ahora Toca para Lugo De arriba y arriba Pasando para Coveni Arriba Coveni Nos salió para el corral Tiene que dar la línea Por Coveni Le va a girar La pelota Va a ponerlo Real Cerca de su cuidado Que también La pelota Lugo Pisa la pelota La masa Cruza Anamena Mira en el centro Coveni 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 Gol 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 De Wanderer Basta M Coveni Apareció Juan Manuel Coveni Viva Me gusta Prueba el partido Gol Para Wanderer Cero Para Calera Una muy buena jugada Wanderer Desarmó desde atrás En el medio Primero Recharon Lugo Cuando Alta la cancha Cuando levantó la cabeza Cuando cambió de lado Hacia Mena Hace el centro De Mena La marcación Deserta Deserta También Llega Coveni Coveni Mendes Cabeza Se trata Hace un paseo Y se va a ser Perfecto Conchoso Cuidado Que resulta El remate Coveni Coveni Mendes Se va a temer Gol Gol Coveni 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 Conchoso y avanzar con la pelota, pero rebote, ¿qué es ahí? Pero lleva Kovely con el estómago, ¿no? Ahí está, en este zapatazo, y que te da el turno. Ahí va a intentar ser, ahora es Soto. Soto que corre, por el medio va Kovely. Kovely, Kovely, gol. ¡Gol! ¡Gol de Banderón! ¡El carreroso de Soto! ¡Oltimo! Por el medio va Kovely. Y por el medio más, Kovely junto. ¡Gol de Banderón! ¡Gol para cos discussions! Kovely, 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 Kovely. ¡Gol de Banderón! ¡Pasa pica de cancha! Y para que no le divan algún nemp loads, para que no le dpan de los 2-4, Kovely al pecho, Kovely, por el five. ¡A tomar cuántas promesían el которой! ¡Pasa pica, Kovely! ¡Pasa pica, Kovelyle! ¡Pasa pica, Kovelyle! ¡Pasa pica, Kovelyle! Ahí va Joely con zurda, eso viene, él parece, alcanza a poner el cuerpo. Vamos, Pablo Vera, le ponen la contra. Ahí va Joely con zurda. Cuenta! Va a que se pierda, me paga, resbalta que es, la marea de Basque más de la rueda de él. ¡Suscríbete al canal!